El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 10, 8 al 9. Cree en el Señor y en sus profetas. Cuando llegó la información a Josafat, rey de Judá, de que una gran multitud de los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir venían contra Judá, tuvo miedo y se postró a buscar al Señor, y pregonó ayuno en toda Judá. Josafat sabía que no tenía fuerza para resistir esa gran multitud y no sabía qué hacer. Oró al Señor pidiendo su intervención divina. Entonces vino el Espíritu del Señor sobre Hazael, hijo de Zacarías, y dijo, Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová dice así, No temáis ni os amedrontéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segunda de Crónicas 20, 15. Continúa el profeta. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 17. Para quien no conoce al Señor, es muy difícil aceptar que se garantía una batalla sin pelear y quedar separado. Pero Josafat se puso de pie y dijo, Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Versículo 20. Lo que aconteció a continuación está registrado en Segunda de Crónicas 20. Los enemigos se destruyeron unos a otros y no sobrevivió ninguno. Versículos 23 y 24. A aquel paraje lo llamaron el Valle de Baraca, Bendición. La victoria vino para los que oyeron la palabra del Señor. Seamos como los tesalonicenses, que recibieron la palabra de Pablo, no como hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2.13